Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de la AMD? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Ana y el día de hoy les traigo un vídeo de cómo poder almacenar nuestra insulina en nuestro hogar. Trataremos puntos importantes como ¿a qué temperatura la debo conservar?, ¿en qué lugar de refrigerador debo colocarla?, ¿qué pasa una vez que abro mi vial o pluma?, ¿y cuándo desechar mi insulina? Espero les guste mucho el vídeo. Como sabemos, la insulina es un medicamento vital para las personas que viven con diabetes y más para las personas que viven con diabetes tipo 1. Por ello es muy importante saber cómo conservar nuestra insulina correctamente para que tenga su acción. Entonces, ¿cómo debemos conservar nuestra insulina? Existen dos principales formas. La primera es cuando tenemos nuestra insulina en su empaque original sin abrirla. De esta forma la vamos a conservar de 2 a 8 grados centígrados sin congelarla. La segunda forma es cuando ya estamos usando nuestra insulina, la podemos conservar a temperaturas ambientes suaves de hasta 30 grados centígrados. Esto sin exponerla al calor, a la luz solar y a la luz directa. Esto porque la insulina contiene conservadores que hacen que mantenga su acción y si se ve afectada por estos factores puede llegar a perder su eficacia. ¿En qué lugar de refrigerador debo poner la insulina? Bueno, el lugar recomendable para poner la insulina es en la parte de en medio, ya que en la parte superior está la luz que puede afectar directamente la función de la insulina. En la parte inferior puede llegar a tener hasta 2 grados centígrados menos de lo necesario para conservar la insulina y llegar a congelarla. Y en la puerta al estar en constante abrir y cerrar puede perder su temperatura, igual afectando la conservación de la insulina. Entonces el lugar recomendado es ponerla en esta parte. De igual forma no debemos pegar la insulina en la parte trasera del refri, ya que por ahí sale la corriente de aire frío del congelador y puede congelar nuestra insulina. Entonces este es el lugar correcto para poder colocarla. ¿Qué tengo que hacer una vez que abro mi vial o pluma de insulina? Bueno, su conservación ya es diferente una vez que la estamos usando, ya que la podemos tener en temperaturas ambientes de 15 a 29 grados sin sobrepasar los 30 grados centígrados. Esto quiere decir que ya no es necesario que la refrigeremos. Simplemente la debemos mantener a estas temperaturas, no exponerla a la luz del sol ni a la luz directa de un foco. Si tú no te sientes cómoda con conservarla de esta forma, puedes utilizar un recipiente de plástico o una hielera y poner ahí tu insulina que ya estás usando. Esto la va a proteger de los alimentos que estén en el refrigerador para que no se contamine. La cierras muy bien y la colocas en el lugar ya mencionado. Finalmente, ¿cuándo voy a desechar mi insulina? La insulina la vamos a desechar una vez que ya esté caduca, que se haya expuesto a temperaturas inferiores de 2 grados y superiores de 30. Si su aspecto es diferente a lo normal o está cristalizada. Esto va a depender de cada tipo de insulina. De igual forma, si han transcurrido los 28 días desde su primer uso, la debemos de desechar aunque esté en temperatura ambiente o refrigerada. Como ya lo ven, es muy importante conservar la insulina de una forma correcta, ya que es muy sensible y puede perder su eficacia y su acción esperada. Espero que esta información les haya servido de mucho. Déjenos en los comentarios cómo guardan o guardaban ustedes su insulina. Si les gustó este video, denle like y compártanlo. Nos vemos hasta el próximo video.